Hola, ¿cómo estás? Primero, muchísimas gracias por permitirnos visibilizar esta situación que para nosotros es... Realmente, por ahí, económicamente, para más de una persona puede no ser importante, pero para nosotros es determinante. Las computadoras, por ejemplo, que se han llevado son el corazón de la escuela, son con las que se cargan las asistencias, los alumnos. ¿Cuántas computadoras se robaron? Hay dos computadoras, hay además, bueno, diferentes electrodomésticos, el televisor, por ejemplo, esta es una escuela que todo se hace a pulmón, con la colaboración de los padres, la cooperadora es mínima, y el hecho de no tener, por ejemplo, el televisor aquí y el aparato de CD significa que los chicos no puedan, tal vez, tener acceso a una buena película, a un momento de recreación. Entraron a la dirección, entraron acá, a donde estamos nosotros, esta es la biblioteca. Esta es la biblioteca, esta es la biblioteca que compartimos con el jardín, porque el jardín no tiene edificio y, por tanto, no tiene ningún tipo de instalación, así que esta parte que ves es la que compartimos con ellos. Cuando vos decís esta parte, Anaí, ya te involucro también en la conversación, cuando vos decís esta parte, decís, atrás de estos estantes hay una oficina minúscula, muy chiquita, y ahí es la dirección, el jardín. Una pequeña oficina que, bueno, nos cedieron cuando asumimos la dirección, mi compañera Ana y yo, y Silvana también asumió la dirección ese año en la escuela, gentilmente nos cedieron este espacio como para que podamos tener una dirección con la computadora y con todo lo que uno necesita a diario. Se robaron la computadora de ahí. Se robaron la computadora, donde está todo el material que uno utiliza. Así que, bueno, estamos de esta manera, trabajando a pulmón, como lo dice Silvana, continuamente pidiendo ayuda, buscando que la comunidad también nos acompañe. Y, bueno, nos robaron dos veces durante el mes de enero los cables de la luz. Estuvimos sin luz, con lo cual estuvimos sin alarma. Eso significa que permanentemente nos llaman las personas de la alarma para avisarnos que no tenemos, que no hay, tuvimos que estar. Ese dinero salió de la escuela, o sea, de los pocos fondos de cooperadora, porque, digamos, el FAE hace el arreglo que corresponde, la EPE viene y da el alta, pero, digamos, lo que es el gasto de ese cable es nuestro, esa erogación. Así que la verdad que es muy complicado, porque con todo lo que hubo que hacer... Desde febrero, trabajando para el jardín, para la escuela, y bueno, en dos minutos se pierde todo lo que uno hace. Eso es lo que más duele, por eso estamos bastante emocionadas también hoy, porque esto nos afecta, nos afecta mucho. Además, dejaron un microondas en el piso porque no se lo pudieron robar. Gracias por el testimonio, por abrirnos las puertas.